Y vamos a establecer comunicación con la periodista Rosemary Ávila, quien nos tiene el reporte acerca de la localización de droga en los departamentos del Quiché y de Escuintla. Gracias, buenos días. Y es que autoridades informan acerca de la localización de estupefacientes en dos puntos distintos del territorio nacional. Uno de los hallazgos se da específicamente en Escuintla, sobre el kilómetro 102 de la ruta que conduce al puerto de Iztapa. En este lugar se le hizo un alto a un vehículo en el que se movilizaba un hombre. Específicamente estamos hablando de un vehículo tipo pick-up. Al momento de solicitarle la documentación respectiva y hacer una revisión por parte de integrantes de la Policía Nacional Civil, se logró localizar en este caso 22 paquetes con cocaína, los cuales fueron incautados. Estos se encontraban ubicados en un doble fondo de este vehículo que anteriormente les daba a conocer, el cual fue consignado. Además se reporta la captura de esta persona, quien fue identificada como Héctor Alexander Lemus Barrera, de 30 años de edad. Este hombre fue trasladado al juzgado correspondiente después del hallazgo que se realizó en el vehículo en el que él se movilizaba. Sin embargo, dan a conocer integrantes de la Policía Nacional Civil a cerca de 240 matas de marihuana que fueron incineradas en otro punto del territorio nacional. Estamos hablando específicamente en el departamento de Quiché, en donde se hicieron presentes elementos antinarcóticos y policías de la comisaría 71, quienes realizaron un allanamiento las últimas horas en coordinación con el Ministerio Público. En este lugar se localizaron las 240 matas en el sector de El Barranco, Aldea San José, El Tunal, San Pedro, Jocopilás, Quiché. Estas matas fueron erradicadas e incineradas, sin embargo no se reportó la captura de ninguna persona. Hay que tomar en cuenta que en este caso específicamente continúan las investigaciones para determinar a presuntos responsables de cultivar este tipo de estupefaciente. Es parte del reporte que tenemos respecto a los últimos hallazgos que han realizado autoridades en el territorio nacional. Sin embargo, nosotros vamos a continuar ampliando información más adelante. Es parte del reporte que tengo y con esto regreso a Estudios. Gracias.